Ahora nos metemos en el primer tema del día, el crimen, el asesinato de María Pía Persia, la artista plástica de Buenos Aires. Sofía. Sí, exactamente. Bueno, finalmente la Fiscalía finalizó con la investigación y es por eso que ha elevado la causa a juicio. Recordemos que hay una persona detenida, este joven albañil. Vamos a recordar este caso que ocurría allí en la sexta sección. Una mañana fría... Un sábado, ¿no? Un sábado por la mañana. Sí, exactamente, y que llovía mucho, que inclusive nevó en algunos lugares de la provincia. No había nadie en la calle, ¿no? Y las cámaras de seguridad fueron sumamente importantes en esta ocasión porque acá estamos viendo esta cámara de seguridad de una de las viviendas allí cercanas o vecinas de donde ocurrió este hecho, es donde captó la entrada de este sujeto. Primero se detuvo una persona, recordemos otro albañil. Después, pasadas las horas, queda en libertad y finalmente detienen a este joven. Hablamos de albañil de Sofía y recordemos porque Pía Persi estaba haciendo algunas refacciones en su casa. Claro, ella compró esa casa allí en la calle de Joaquín B. González con la intención de remodelarla y alquilarla, ¿no? Meterla en esta plataforma tan conocida que es de alquileres temporarios para poder aprovechar. Ella es de Buenos Aires, recordemos, era de Buenos Aires y justamente estaba aquí en la provincia. Había comprado esta propiedad y estaba en medio de todas esas remodelaciones. Es decir, que habían albañiles o personas relacionadas con la construcción trabajando allí. Este joven, Benjamín Pinabaría, de 22 años, había sido recomendado por los otros albañiles justamente y supuestamente tenía que irle esa mañana y todo indicaría que tenía conocimiento, que tenía dinero María Pía Persia porque en realidad fue a robar ese dinero, ¿no? Esa era la intención o al menos una de las hipótesis que se barajan dentro de esa historia. Sí, la prueba más contundente que a él lo involucra en el hecho, Sofía. Bueno, son por supuesto que el match positivo que se da de los genéticos, ¿no? De los genéticos, claro. Y además, recordemos que ella fue ahorcada inclusive con una campera propia de ella y ahí se descubrió material genético que después fue comprobado y que le dio el match positivo. Que había sangre de Pinabaría en teoría. Había sangre y que además ella tuvo el acto de defenderse también. Entonces, todas esas pruebas de ADN fueron las que complicaron mucho a Pinabaría. Que su abogado defensor lo que decía era que no se había hecho en las condiciones en las cuales, por ejemplo, debería haber estado un abogado defensor controlando que esa prueba no se contaminara. Y por otro lado, para en defensa de Pinabaría en este caso. O sea que ese detalle procesal puede reaparecer cuando empiece el juicio. Sí, es que muy seguramente va a reaparecer, ¿no? Es parte también de la estrategia de la defensa de plantear acerca de la posible contaminación de esta prueba. Pero cuando ya da el match positivo, la verdad es que es más difícil refutar ese resultado. Sobre todo porque ya está en el banco de huellas genéticas. Y también recordemos que cuando se conoce este caso, después con las investigaciones, también derivó en que este joven había comprado celulares con otro dinero que supuestamente no tenía. Entonces, eso también lo complicó aún más. Y bueno, la verdad es que esta mujer que llegó a la provincia de Mendoza, porque ella es de Buenos Aires, artista plástica, con la intención de vivir en un lugar más tranquilo, mirá las cosas de la vida, ¿no? Que termina muriendo en una situación tan trágica, porque una persona a la cual ella confiaba, o al menos confiaba en sus albañiles, bueno, uno de ellos termina asesinándola, ¿no? O terminaría, se acuerda a lo que dice la fiscalía. Claro, totalmente. Recordemos que el juicio sería por un jurado, juicio por jurados. Juicio por jurados. Juicio por jurados. Y arriesga a prisión perpetua. Muy bien, Sofía. Bueno, elevado juicio entonces, atentos a lo que pueda pasar, no se sabe exactamente cuándo. Exacto. Gracias, Sofía. Gracias.